Hola mis queridos amigos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, pues ahora andamos en esta tienda nueva. Bueno, no nueva, yo hace tiempo les había compartido un video, no sé cómo se pronuncia exactamente, Olis, Olis, no sé cómo se pronuncia, pero espero que ustedes hayan podido apreciar el nombre de la tienda. Esta tienda a mí me encantaba venir antes porque, bueno, cuando no se ve de la componiada, porque aquí se encuentran un montón de ofertas y venden de todo, de todo, de todo, de todo. Yo no sé si ustedes habían escuchado hablar de esta tienda, pero se me hizo interesante. Dije, les voy a hacer un video para que vengan a pasear conmigo aquí a la tienda, ya que tienen muchos descuentos, son como este, mira aquí dice, hasta 60% de descuento y venden de todo, como les digo, hasta comida. Solamente hay que cuidar eso de las fechas de caducidad con la comida que venden aquí en esta tienda. Acá tenemos también los productos estos. Estos dicen que estaban a 130 dólares. Nos quedan por 100, o sea, 30 dólares de ahorro. También por acá tenemos muchas cosas para... Oh, mira las botas, estas no las había visto. Los zapatos de hombre. Estos están a 20 dólares. Ahorita nos están quedando por 10. Son como zapatos de trabajo. Súper bien eso. A ver, vamos a ver aquí. Oh, miren, aquí tienen este anuncio. Dice que son el set de 20 piezas. Estos estaban a 30 dólares. Ahorita nos están quedando por 20. Estos de cuchillos son como si fueran 10 dólares de descuento. 10 dolaritos de descuento en esos. A ver, por acá, vamos a ver aquí. Esta, 20, no sé. 12, esa para la pasta. Acá estas. Esta dice que está a 20. 20, no sé qué tal se les haga por aquí. Estas las vi que sí tenían descuento de 19. Mira, esta. Esta de 24 nos está quedando a 14. Tiene como 10 dólares de descuento. Esta por aquí. Hay mucho tipo de cacerolas, ven. Mucho tipo de cacerolas por aquí. Cazuelas o cacerolas. No sé cómo les llamen. Bueno, vamos a mostrarles aquí unos juguetes. Mira, estos están por 11 dólares con 99 centavos. Y hay mucho juguete aquí en espacial. Hay varios que tienen como el 50% de descuento. Así es que nomás es cuestión de darse una vuelta. Los libros. Si ustedes niños o a ustedes les gusta leer, hay muchos libros. Ya está para colorear también. Aquí hay calendarios. Ya está para el 2023. Ya bien adelantados. Está en esta tienda. Pero bueno, vamos a seguir viendo por aquí los juguetes. Mira, está esa pistolita. Esta del Ryan la tenemos en especial por aquí. Así se ve. Tiene el precio de 13 dólares. Y también tenemos este otro muñequito. ¿Cómo se llaman? Es el Coco Melon, creo. 15 dólares costaba la cantidad de 30. No está nada mal. 50% de descuento. Por acá está este otro del Pixar. Ah, esa es la pasta que hace. Vamos a ver qué más hay por acá de este lado. Acá están nuestras muñequitas. Aquí hay muchos juegos como de mesa también. Juegos de mesa sí hay muchos en especial. Mira, por ejemplo, están como estos. 15.99 costaban la cantidad de 30. Por acá tenemos las muñequitas estas de la... ¿Cómo se llaman? Los Trolls. 6.99. Estaban a 12.99. Mitad de precio no está nada mal. Y acá están también los juegos de mesa. Aquí hay más de 7.99. Estaban a 14 dólares con 99 centavos. También no está para nada mal los precios. Aquí está otro. El timón. 7.99. Costaba 14 dólares con 99 centavos. Lo que hay mucho también son cosas de Navidad. Ahorita, pues como viene la temporada. Ellos traen como que cosas de Navidad. De bastantes cosas. Voy a tratar de mostrarles algunas cositas por aquí. Aquí está otro juguete del Ryan. 15 dólares. Y costaba ¿cuánto? 21.99. Bueno, vamos a seguir caminando por aquí. Aquí está el papel. 2.49. No sé si nos conviene. Ya ven que en la tienda del dólar. Pues que estaría por un dólar. Un dólar y 25, ¿no? Y ahora ya que nos subieron todos los precios. Por aquí luces en especial también. Solo depende de las que necesite. El color y todo. Por aquí dice de 8.99. Estaban a 18.49. Está bueno. Y las de 24 están a 14 dólares con 99 centavos. Esos están bien ahorita que viene por la temporada de Navidad. Vamos a seguirle. Miren, acá me brinqué para el área de los ganchos. Están esos ganchos. A mí se me hicieron bueno el precio de 19 dólares con 99 centavos a 9.99. Y son buenos porque no son como los que, bueno, los que yo compro. Les iba a decir los que compramos en Wara. Acá está la olla. Esta también tiene 50% de descuento. Bueno, no son 50. Esta 19.99 estaba 50. Vamos a ver más por aquí. Acá en esta área. A ver qué más encontramos por aquí. Es como para la... Cuando la pones las bolsitas ahí en el este. Esta Airfryer se me hace cara. No sé si será el precio. Está muy chiquita. Creo que para ese precio. No sé. No sé si está el precio correcto o no. No me gusta cuando no le ponen los precios como lo que costaba. Ven cómo está el tosador. Dice 24.99. Pero no nos dice cuánto costaban. A mí creo que eso sí se me hace algo caro. Esta... Ah, la licuadora. 49.99. No. Creo que la conseguimos más económica en Walmart. ¿Se acuerdan? Y es de la misma marca. Esa de Loicester. Esa sale súper buena esa marca. Pero para 50 dólares, no. Mejor en Walmart. Esta... Este... Este se me hizo súper bien. Es para abrir el vino. Es eléctrico. 4.99 de 19.99. Súper, súper bueno por ahí. Vamos a ir acá ahora de esta área para mostrarles por aquí un poquito más. Acá tenemos hasta cables, focos y todo. Mira, focos. 4.99. Vamos a ver qué más hay por aquí. Por acá tenemos toallas. Miren, están los toallas de 28 a 8. Pero, ¿cómo será? No creo que sea la individual. Será que es un paquete, pero no las tienen empaquetadas. Acá dicen 2.99. No está tan bueno el precio. De estas creo que es como que normal, ¿no? El precio normal de esos productos. Hay cosas buenas, cosas que no tanto. 2.49. La otra más grandecita. Creo que no. Como que en eso no se me hizo tan buenas ofertas. Ahora vamos a ver aquí estas cobijitas. Oye, a mí me encantan las cobijitas. Estas de 20 por 14.99. Como 5 dólares de descuento. Pues estos pueden ser buenos regalos para Navidad. 11.99. Tienen bonitos colores también. A ver, vamos a ver estas. ¿Qué precio tendrán por aquí? No dice. No, no se alcanza a distinguir bien el precio. Vamos a seguir caminando por aquí. A ver qué más cositas encontramos por acá. Voy a mostrarles acá en esta área. Tenemos también lo que viene siendo shampoo. Eso no nos conviene. Para nosotros cuponeras no. Pero mira, acá está el cepillo. Esta tiene 10 dólares de descuento. ¿Se ve? Nunca había visto la marca, pero se ve bien. El shampoo sí está caro. Todo eso como que para nosotros que cuponemos, como les digo, no. Acá tenemos este juego de vajilla. ¿Ven? 60, 70. Estaba 89. Algo de descuento. Pero no sé si aparte ya tendrían descuento también. Acá está esta. Air Fryer. 49.99. Estaba, dice que a 70. 40. Bueno, como 20 dólares, ¿no? Hasta para limpiar los pisos. Tienen cositas aquí también. Vamos a ver qué más hay acá de este lado. Ahí ya está café. Pero a mí se me hizo caro. Ese café ya lo chequé. También dice que se me hizo caro. Acá está otra vajilla. Tiene como 20 dólares de descuento. Esta marca no sé. No sé si está buena o no. Por acá tenemos también lo que vienen siendo este. Acá está un juego. 10 dólares de descuento. 19 dólares con 99 centavos. No sé qué tal se les haga. Por acá están también de estos. ¿Cómo se llama? Rompecabezas. 5.99 de 19.99. Estos están bien. Ellos como que tienen muchas cosas. Les digo, hasta en los libros también tienen bastantes libros. Cuando yo sí estaba más chiquita que le gustaba colorear y todo eso. Mira la mesita. La mesita de esta. ¿Cómo? Las pistas de blue. Creo que se llaman esta caricatura. Les decía de los libros. Hay muchos en especial para colorear. Para leer. Y pues sí. Mira. Hasta cables. Acá está también para los señores. 2 dólares con 99 centavos. Hay mucho de herramientas y cosas así también. Mira. Hasta para pintar esto. Para limpiar. 19.99 de 40. Es mitad de precio. Se ve bueno también. Como este. ¿Cómo se llaman? De fibra. O algo así les llaman las. Las franelas de fibra. O algo así. Las guantes. Mitad de precio también. Por acá tenemos también varias. Como. Colchas y eso. Les voy a estar mostrando. Hay cortinas. Hay colchas. De todo. Vamos a ver. Esta. Uy. Esta es como para los que se calientan. Dice que costaba 34. Tiene algo de descuento. Que serían como más o menos unos 5 dólares. Esta almohada. 10 dólares de descuento. Este señor lo he visto. Como que. No sé en dónde he visto esa marca. Esta otra. Los sets. Esta no está mal. Oh wow. Esta está súper bien. Mira. De 100 a 39.99. Pero. No sé si vayan a ser como las de. Las de. Este. Macy's ya ven que las de Macy's como se resbalan feo. No sé si son iguales. Así. Yo nunca he comprado aquí. Si alguien ha comprado. Que nos deje saber porque no sé si está bueno. Nos siguen anunciando esta. Pero no sé. 8 dólares. Dice que costaba 28. No sé cómo sería el paquete. Y ya pasamos por aquí creo. Vamos a seguir caminando por aquí. A ver qué más encontramos. Por acá están unos sets que les quería mostrar de estos de. Para las camas. Vamos a ver. 19.99 de 50 dólares. No está mal. No está nada mal. Acá ya está almohadas. Mira. Estas como de Navidad. Almohaditos de Navidad. Cojines más bien. 10 dólares. Comenzando a 10 dólares. Se ven bonitos. Todo depende como a los que necesitan hasta el perrito y todo eso por ahí. Ahí está. Esta otra. Vamos a ver por aquí. A ver qué más encontramos. Acá están. Oh miren. También hay ropa. De ropa es como que cuestión de buscar. Yo pienso que como todo. Mira. Estas dice que las sudadritas. 9 dólares con 99 centavos. Estas están buenas para los señores. Miren. Para los que trabajan. Estos 39.99 son como de esas resotas. Las chamarras. No sé si en otras tiendas las tengan más económicas. Yo sé que hay otras tiendas que venden este tipo de chamarras. Pero miren. Aquí están. También aquí las venden. Miren. Acá también hay zapatos. Muchos zapatos de 10 dólares. Mira. Botas. De 19.99. 10 dólares. 10 dólares. Estas. Oh. Estas también. Están bonitas. Estas me gustaron mucho. Están a 10 dólares. Y ahí también es el mismo color. Ah no. Sí. Parece que es el mismo color. Esas. Estas están súper súper bien. Se me hicieron súper bien esas. Buenísimo precio. 10 dólares. Mira. Acá están los contenedores. También estos. Entonces es que están a 9. Pero no nos dice cuánto costaban. Eso es lo que no me gusta. Cuando no nos dice cuánto cuestan las cosas regularmente. Para darnos más o menos nosotros una idea. Si está bueno el precio o no. Y pues bueno mis amigos. Espero que les haya gustado este video. Algo diferente. Para ver qué cositas más hay. Para darnos una idea de los regalitos de Navidad. O cositas que puedan comprar. Pues por aquí les dejo esta información. Espero que ustedes puedan aprovechar. Espero que tengan la tienda. Y también puedan pues sacarle ventaja a esta información que les acabo de compartir. Que estén bien. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.